Los vecinos del Girón Tulumayo, últimas cuadras, se vieron obligados a dejar sus viviendas atemorizados porque en algún momento podrían ser enterrados por las piedras que caen desde la parte alta. Según los pobladores, un ciudadano al que ellos no conocen construyó una especie de muro de contención, pero el mismo, en vez de protegerlos, los tiene amenazados. Es por ello que se alejarán del lugar. Y de ahí también cuando están haciendo el muro, le hemos ido a decir, señor, no, que es de ahí porque es peligroso. No, señora, no te preocupes, todito vamos a hacer y le vas a hacer cosas seguras con los radios. Esa parte de arriba ya está debilitado. Esta madre de familia señaló que la vida de las personas corre peligro debido a que las piedras caen desde la parte alta. Más aún, con estas lluvias la zona se ha vuelto totalmente peligrosa. Poco a poco. Sí, pues, todos estamos aquí, todos, por ello se malogran, todos, vienen las piedras, pues ya no puede ser, el vecino también no está acá. El señor ya ha salido de su casa. Sí, ha salido, pero está haciendo unos documentos para que entregue a la municipalidad para que venga, nosotros varias veces hemos ido allá a la municipalidad para que venga el señor gronda, que quiera mirar antes que él salga. Todas estas calles, todos por allá vivimos. Cuando hay lluvias fuertes en la noche, ustedes no pueden descansar, ya que tienen miedo de este tema, de este muro que se puede venir hacia abajo y causar una desgracia. Sí, señor, por eso también yo, mira, es gracia, allá me di mi hermana que, espérale, allá por acá va a venir, me dijiste, te he visto ahí, me dice, mira, no sé qué será ella, no sé. Ustedes no saben de quién es esa propiedad. El domingo, durante la lluvia, las piedras cayeron amenazando sus vidas. Es por eso que muchos vecinos ya se retiraron de sus casas. Están desocupados acá y las piedras. Y también siempre cuando estaban haciendo eso, siempre bajaban las piedras. Y yo me he ido con, bueno, ya acá el vecino me he ido, me decían que no, no se preocupan. Si ustedes viven al otro lado, no hay problema. Pero ya hay personas que están seriamente afectadas, así que casualmente el vecino ya se ha ido. Entonces trabaja en la INPE, esta mía deja su trabajo por eso. Sí, vive acá, pero se ha ido a la municipalidad. Sí, a la municipalidad. ¿Qué le pediría a las autoridades? No, pues hago un llamado, usted dice que vengan a mirar cómo es la calle, que vengan a mirar si quieran. Cuando quieren tener sus campañas, dicen, ay, que por aquí, que por aquí vamos a hacer las cosas, pero nunca vienen, señorita. Antes que suceda una desgracia. Antes que sucedan esas cosas, pues sí, eso pido. Como yo también no estoy acá, también salir por el motivo que... Gracias. 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 Gracias.